Los semáforos vigilan las esquinas, los chulos, las prostitutas, los lobos, a las vampiras y empecé con mis movidas, con mis cogidas preguntando por qué existen cámaras en mi avenida ¿Acaso estoy viviendo yo en un gran hermano? A mí para hablar no me hace falta levantar la mano Que sí, que sí, que mi vida está protegida por la seguridad del estado y la mierda televisiva Ahí están, paseando como zombies por culpa del teclado táctil de su iPhone móvil No pido más porque van cortos, hartos de coca y exactamente son lo que queréis vosotros Vienes, bienvenidos al safari, donde Monkly viste de corbata y va a montar un Ferrari ¿Cómo es? Eso de ser un tío de alto stand y de llevar un marketing que es parecido al de los Yankees No, verdad que no, pero es la realidad y aquí estamos todos chitóns y llegó el momento Primer encuentro, primer asalto y esta te la comes por las dos, no hay conocimiento Los tengo donde quiero, dime ahora quién va a callarme Estas son mis armas, ¿ahora quién coño es el cobarde? Espero que mi salud nunca dependa de un médico, intento cuidarme aunque ellos me lo impidan Los de allá arriba están jugando a convencerme y se les da bien, pero a mí me sobran las salidas Equivo vuestras burlas ignorando y punto, es un asombro ver psicoanálisis por cada anuncio Ahí están, mirando sin escrúpulos, bebiendo bourbon hasta caer redondo en las manos de sus discípulos No podéis pulsar mi botón de rece, yo corté cabeza con esos hilos que me pusiste Yo ahora soy lo que siempre quise, y lo que he visto años atrás era solo una copia mal hecha de Spielberg Un saludo desde aquí para los Bilderberg, quiero decirles que vuelen a arder en el infierno Cuando se vayan cierren por favor y no molesten, gracias a ustedes relleno mi cuaderno Estas son mis armas, ¿ahora quién coño es el cobarde? ¡Suscríbete al canal!